Tras permanecer cinco días en Cali desaparecido, fue localizado sin vida un joven estudiante entre la maleza del Boulevard Playero en Lázaro Cárdenas. Al parecer el muchacho sufrió un accidente en su motocicleta. Sobre el caso se pudo conocer que la policía recibió el reporte que una persona tirada, unas inmediaciones de dicha vialidad justo en el sitio conocido como el ancla, por lo que se movilizaron informados para revisar el área. Al paso de unos minutos, los oficiales confirmaron que se trataba de un cuerpo en proceso de descomposición tirado boca abajo entre la hierba, indicando que junto al cadáver también estaba una motocicleta. Durante las primeras diligencias efectuadas por el personal de la Fiscalía General del Estado, el ahora oxiso fue identificado como Carlos Manuel C., de 19 años de edad, de quien existía una ficha de búsqueda toda vez que su familia desconocía su paradero desde el pasado domingo 5 de noviembre. Por los indicios recabados en el área de intervención, se presume que Carlos habría sufrido un percance vial y terminó en el sitio donde apenas fue localizado su cuerpo, que posteriormente fue enviado al servicio médico forense para la práctica de la necropsia de ley.